La fecha esperada por todos los panameños llegó, ve realizada la ampliación del canal de Panamá con sus exclusas Agua Clara y Cocolí. Fue el buque chino Costco Ship in Panama el encargado de realizar la travesía de inauguración de esta mega obra canalera. Desde tempranas horas del pasado 26 de junio, miles de panameños que viajaron de diferentes provincias fueron trasladados en autobuses hacia la exclusa de Agua Clara en el sector Atlántico y a la exclusa de Cocolí para ver el tránsito del buque en el lado pacífico panameño. El traslado y revisión de cada ciudadano era supervisado y guiado por las unidades de los diversos estamentos de seguridad que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta encargada de la seguridad y protección del evento. Este operativo de los actos de inauguración se efectuó de manera exitosa. Cada uno de los panameños y extranjeros que asistieron al evento cumplieron con las normas establecidas, apuntó el director general de la Policía Nacional Omar Ariel Pinzón Marín. Los más de 11.000 uniformados se desplegaron en diversos puntos y áreas estratégicas de las esclusas y sus alrededores, sin descuidar los centros públicos, donde el gobierno nacional instaló pantallas gigantes para que los panameños apreciaran cada paso del día que marcó la historia del país. En la sede principal de la Policía Nacional ubicada en Ancón, estaba instalado el centro de operaciones, donde era monitoreada cada área y detalle de este acontecimiento, que llenó de alegría y patriotismo los corazones de miles de panameños, que orgullosamente ondeaban el pabellón nacional. En la ceremonia de inauguración asistieron mandatarios, embajadores de los diversos países, así como invitados de la realeza española, expresidentes panameños, ministros y otras personalidades. El estreno del tercer juego de esclusas es una mega obra de ingeniería que abrirá la capacidad portuaria y, por ende, el desarrollo económico del país. Aymet Ávila, Policía Nacional